¡Feliz inicio de año, Rocío! ¿Cómo estás? Rocío Carmona, pedagoga especializada en prevención de deterioro cognitivo. ¿Sí es buen día? ¿Te parece buena idea que el primer, primer, primer día, las primeras horas del año nuevo, podamos hacer planes para mejorar nuestra calidad de vida? Por eso estamos acostumbrados a proponernos nuevos retos, propósitos de año nuevo. Es un momento en el que año nuevo huele como a un libro nuevo. Eso me gustó. Es muy emocionante y me parece el mejor momento. Huele a nuevo, decía. Huele a nuevo. A libro nuevo, a libro nuevo. Muy bien. Así es. Y nuevamente, yo sé que lo has hecho en varias ocasiones, porque hemos tenido el honor de tu presencia en numerosas ocasiones, pero ubícanos, por favor, y lo has dicho, pero hoy te lo vuelvo a preguntar. ¿Qué es el deterioro cognitivo? ¿Y por qué es importante planear, hacer una estrategia durante el año? Buena pregunta para empezar, Pati. Hablamos de deterioro cognitivo cuando nuestro rendimiento actual ha disminuido en comparación con el que teníamos antes. Estamos hablando de olvidos frecuentes. A todos se nos olvidan cosas, es algo natural que se nos olviden cosas. Pero cuando estos olvidos ya tienen un impacto y cuando son cada vez más frecuentes, entonces es importante ir con un especialista, Pati, y obtener un diagnóstico. Sería bueno decir en esto que acabas de decir, olvidos frecuentes. ¿Qué tanto es frecuente? Cinco veces, ocho veces, diez veces. Pero ¿qué pasa si decimos que esos olvidos ya están afectando mi vida? Así es. No porque me dio pena que me olvidé de tu cumpleaños hoy o no porque perdí la bolsa, no la encuentro, sino porque esas pérdidas ya están afectando mi vida, ya me está causando problemas en la familia y a mí misma con la ubicación de mis cosas. Así es, Pati. ¿Puede vincularse con que afecta mi vida? Sí, definitivamente. Y, ¿sabes, Pati? A veces creemos que con que lo que hacíamos de las cosas básicas que hacíamos, como yo las sigo desempeñando sin problema, entonces no es alarmante. Sí. Pero si antes yo me sabía todos los teléfonos, si me sabía los nombres de las calles, si manejaba y ya no lo puedo hacer, ahí ya es un aviso. Claro. A lo mejor no son cosas básicas como bañarme, como, pero sigo comiendo por mí misma, me sigo conduciendo sin ningún problema, entonces no hay deterioro cognitivo, no. Desde que yo hacía cosas complejas y ya no las estoy logrando realizar, Pati, desde ahí ya es un foquito que tengo que atender. ¿Qué es una cosa compleja? Por ejemplo, conducir, ¿no? Cuando conduces, tú haces uso de diferentes habilidades, como es tu vista, es tu incluso mover, mover una máquina. Y saber por dónde voy, ¿a qué calle me doblo? Ajá, que si metes primera, metes segunda, metes reversa. Son varias cosas al mismo tiempo. Exacto. Y en el momento en que dicen, ya no debo conducir, desde ese momento hay que verificar si no está sucediendo algo. Ahora, Pati, cuando nos diagnostican un deterioro cognitivo leve, naturalmente es un impacto. Pero no hay que quedarnos ahí. Y hay muchas cosas que se pueden hacer para ralentizar este deterioro y que no avance, no progrese de manera tan acelerada como sería al no hacer algo al respecto. Entonces, diagnosticarnos sirve para poner manos a la obra, Pati. Eso es. Pero aquí la idea del programa, el día de hoy al menos, es prevenir. Exacto. O hacerlo lo más. Yo siempre les digo, prolongar el bienestar el máximo de tiempo posible. Me gusta. ¿No? Prolongar el bienestar. Así es. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Qué me sugieres para que yo vaya? Que le cueste más trabajo. Exacto. Lo más importante es reducir los riesgos modificables, Pati. A ver, ¿cuáles? ¿A qué nos referimos con eso? Pues vamos a hacer cosas en un primer momento que agudicen nuestra percepción, que nos afilen, por ejemplo, nuestra vista, nuestro olfato, incluso nuestro gusto, nuestro oído, Pati. Ponme un ejemplo, ponme un ejemplo. Por ejemplo, si yo juego la lotería, si practico algún pasatiempo, que son actividades muy sencillas, pero al jugar la lotería. ¿Jugar a la lotería de billete o de frijolito? De frijolito. Ah, bueno. Puede ser de billete, Pati, pero vamos a fomentar la convivencia sana. Entonces, que sea de frijolito, ¿no? Cuando yo escucho el nombre de la calaverita, el cazador, la muerte, bueno, yo asocio esa palabra a una imagen y rápidamente pongo su frijolito. Eso es agudizar tu percepción, Pati. Y si yo estoy bien, si no tengo olvidos frecuentes, ese tipo de actividades, entonces, son benéficas. No son curativas, Pati, hay que decir eso. Los pasatiempos no son curativos porque he escuchado, a mí no me va a pasar porque hago sopas de letras. Si nada más me la paso haciendo sopas de letras, no es suficiente. Y ahí vamos con otras. Puedo hacer sopa de letras, puedo hacer crucigramas, puedo hacer serpientes y escaleras, todo este tipo de pasatiempos que, por Dios, en México tenemos. Juegos de mesa, que le llaman, ¿no? Muchísimos, así es, así es, Pati. Un segundo escalón podría ser aprender, aprender cosas, Pati. ¿Qué te gusta? ¿Natación? ¿Un idioma? Un idioma, tocar un instrumento. Un instrumento. No, Pati, estamos en el mejor momento. ¿Cantar podría ser? ¿Aprender a cantar? Cantar, Pati. Algo que nos desafíe un poco más que los pasatiempos podría ser un segundo momento. ¿Qué te gusta para marzo, que se acerca la primavera, empezar con un reto ahora, ya, afiné mi percepción, mi atención, voy a dar un paso hacia aprender algo. Ajá. Y aprender implica algo novedoso, ¿no? Por supuesto, Pati. Implica fuerza algo diferente. Fisiológicamente pasan cosas en nuestro cerebro cuando aprendemos. ¿Qué nos pasa? Obligamos a nuestras neuronas a conectarse y a hacer nuevas redes. Y eso, anteriormente se creía que ya llegábamos a una edad en la que ya no era posible. Sí. Pero cada vez más se ha encontrado que aprender en edades avanzadas es benéfico y promueve justamente esta formación de nuevas redes, Pati. Muy bien. Entonces, los pasatiempos, luego los aprendizajes, luego... Muy bien, algo bien importante y que también nos ayuda a minimizar riesgos, en este caso específico de la depresión, Pati, convivir, interactuar. Socializar. Y es que esto nos exige, además, el hecho de aprender a escuchar otras cosas con las que a lo mejor yo no estoy familiarizado. Por ejemplo, a ver... A lo mejor yo soy partidaria de hacer las cosas de determinada manera y mi compañera del curso de canto no lo hace así. No puedo pensar que ella está mal. Es una manera distinta de hacer las cosas. Y a lo mejor yo puedo aprender algo de ella y ella puede aprender algo de mí. Qué difícil momento, porque entre la soberbia, el creer que tienes la razón, entre que yo ya no puedo aprender, en que ya pa' qué. Híjole, pueden ser unos boicots tremendos. Y además es muy padre, Pati, enojarte y en contentarte. Porque yo... Tú sola, tú sola contigo. No, lo que no queremos decir es que no eviten el conflicto. No, sí, sí van a salir conflictos, pero que solucionen algo, Pati. O que me dé a mí la oportunidad de aprender algo nuevo de personas que viven la vida de manera diferente. Convivir es bueno. Y dices socializar, porque, por ejemplo, me pongo ahora que veo al público que nos acompaña, como ahorita que los vi bailar, qué bárbaro, cada quien bailaba distinto. Distinto, pero todos una constante. Estaban disfrutando, aunque cada quien hiciera un baile diferente. Sí. Igual es con esto de la convivencia. No tengo que bailar, no es ballet, ¿verdad? Así es. Para que todos bailemos igual. Una misma coreografía. Exacto. Así es. Y, Pati, qué mayor riqueza que las diferencias, ¿no? Por ejemplo. Claro, claro. En este caso. Pero eso tienes que aprenderlo y aceptarlos, ¿no? Las diferencias. Y te vas a liberar de muchas cosas, ¿no? Al aprender de otras personas modos diferentes de ver la vida sin necesidad de juzgar quién está bien y quién está mal. Otro punto, Pati, dos puntos más son nuestros hábitos y mantener nuestra salud física. Nuestros hábitos. Vamos con los hábitos. Los hábitos. Mira, es bueno hacer una cosa a la vez. Una cosa a la vez. En la que estás, termínala, disfrútela, vive el presente, aprende de ella y después lo que sigue. ¿Por qué? La atención es la puerta de entrada de la memoria. Exactamente. Entonces, si tú estás cocinando y en ese momento entra la llamada. Y tienes el radio prendido. Y te dan un recado, Pati, algo se va a ir. Algo se va a ir. O se me va el recado que me dieron por teléfono o se me va a pagarle a la sopa. Entonces, lo ideal es hacer una cosa a la vez y hacer de esto un hábito. Hay un mito, lo pongo entre comillas, que dice que las mujeres éramos multitrack. Ajá. Multitask. ¿Se acuerdan? Que decía multitask. Sí, Pati, querida. Y multitrack también. Ese es un buen concepto que vamos a empezar este año. Podríamos estar oyendo el radio, oyendo el teléfono y oyendo que no se te vaya a quemar acá. Sí. Bueno, no sé si es una realidad o es una mentira, pero sí hacíamos muchas cosas al mismo tiempo. Lo que nos sugieres en esta etapa de la vida, después de los 60. Ajá. Y solo una cosa. Disfruta, Pati. Disfruta. Ya no tenemos que estar llegando a la primaria, dejar a los niños a las 8 de la mañana, porque si no te cierran la puerta. No, ya disfruten esta etapa. Después de que hiciste el lunch, bañaste, planchaste la camisa a última hora. Una cosa a la vez. Una cosa a la vez. Segundo hábito. Ajá. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Eso es muy bueno. Orden. 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 Tercer hábito. Planea. Planea. Si vas a hacer algo, planea. Imagínate haciendo esas cosas. Planear nos ayuda a darle sentido a nuestras cosas, a prever si tenemos todo listo, a imaginar qué vamos a hacer primero, qué vamos a hacer después, con qué persona me voy a acercar, cuáles son los nombres de los lugares a donde voy a ir, cuáles son los nombres de las calles, o incluso si usas el transporte colectivo, que por qué línea de metro. Y qué estación me bajo. Todo eso es oro molido para nuestra memoria, Pati. Y lo de la salud. Lo de la salud, eso es muy importante. Si yo tengo una enfermedad crónica, como diabetes, como hipertensión, nuestra memoria nos va a agradecer tenerlas a raya, controladas. Si no las tengo, mejor. Pero si las tengo, que estén controladas. Segunda cuestión, la actividad física, Pati. Está demostrado que es favorable para distintos procesos, no solamente los cognitivos, mantenernos físicamente activos. Incluso para las caídas, Pati, las caídas no son nada buenas para las habilidades cognitivas. Si nosotros regularmente hacemos actividad física, nuestros tendones, nuestros músculos, y eso nos lo puede confirmar nuestro querido sensei, Están preparados para tambalearnos, ¿no? Para reponernos después de un tropezón. Pero si no hacemos ejercicio, se hacen rígidos nuestros músculos. Y entonces podemos sufrir una caída y una caída no es nada buena. No es buena. Entonces vamos a prevenirlas, vamos a tenerlas lejos de nosotros. Y lo último, no fumar, Pati. No es bueno fumar y cada vez también se ha demostrado, ¿verdad? Se ha demostrado. El daño que ha hecho. Así es. Que fumar tiene un impacto en la salud de nuestras habilidades cognitivas. Entonces, qué mejor. Eso es terrible. Eso es terrible. Si ya fumo, dejarlo de hacer de manera gradual. ¿Qué te gusta que para medio año ya no fumes nada los que fumaban? Sí, pero fíjate que también hay otra cosa que es muy importante y que enoja a los fumadores. Que es, por favor, no fumes cuando yo estoy aquí. Porque también la fumadora, la persona, fumadora pasiva, recibe un daño. Así es. Entonces, no es solamente si tú te quieres acabar tus pulmones, juega. Es tu responsabilidad. Y ahora ya sabemos también tus neuronas. Y tus neuronas. Pero yo no quiero. Exacto. Entonces, respetar a los otros. Sí, ojalá se visibilizara eso, Pati, el efecto del tabaco en nuestra salud cognitiva. Pues nos deja mucha tarea, pero una tarea creo que gustosa. Que el hecho de cambiar todo en un año que empieza nos puede dar como mucha energía y muchas pilas para una vida distinta y mejor. Y cuidar esta memoria, ¿no? Que es nuestra capacidad de retener nuestra información y nuestra identidad, Pati. Atención y memoria aprendí hoy. Así es. Eso es. Muy bien. Muy bien. Rocío Carmona, muchísimas gracias por haber venido en este día especial para nosotros. Y gracias a usted por acompañarnos.